Yo soy Emanuel ¿Cómo no recordar aquí los atardeceres? Echados tú y yo en el pasto Y cuando ya te querías ir Yo te abrazaba y te cantaba al oído diciéndote No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te cantaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos Si echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espinal, como árbol, como rama de hoja seca Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Tremendo, Emanuel, comenzando este El segundo duelo de la noche aquí en Dios Hoy con ese clásico llamado Con olor a hierba ¿Lo cachaste vos? El que cachó, cachó Yo decía, ¿por qué? Pero entendí que yo consumo mucha manzanilla en la mañana Mucha manzanilla y queda con el olor de la manzanilla Justamente Oiga, salgamos de ahí Le voy a preguntar a Miriam Fernández ¿Qué le pareció esta presentación de Emanuel? Y la nota no la va a preguntar Sí, pues ya sabemos que es incógnita